Filbur, quiero ir a pollo loco, please, 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 please. No, Rocco, vas a la escuela. Por favor, 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 quiero ir a pollo loco, por favor. ¿Qué? No. Muy bien, clases, hoy vamos a hacer las matemáticas. Eso es aburrido. Quiero estar a pollo loco. Tengo una idea. Haré un yo falso, y mi profesor no se dará cuenta jajajajajajajajajajaja. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. No se dio cuenta. Estuvo delicioso. Ahora voy a los juegos. Rocco quiero que respondas unas preguntas. Esperen un segundo. Este es el Rocco falso y el verdadero se fue a pollo loco. No puede ser. Este guayabi me engaño y voy a llamar a su amigo. Filburmurt. Rocco puso un Rocco falso y se fue a pollo loco y atrápalo por favor. No. Filburmurt viene aquí. Tengo que esconderme para que no tenga el peor castigo. Rocco ya sé que estás aquí, por favor sal, o si no tendrás tu peor castigo, sal ahora. Ah, 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 Rocco vamos a la escuela para disculparte con el profesor. Rocco lo que hiciste fue muy malo, y lamentablemente serás expulsado de la escuela. Lo siento mucho. Igual acento tu disculpa. Rocco estás castigado, 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 castigado por 124 días por hacer un Rocco falso. Vete a tu cuarto. Guaaaaa. A ver.